Y esto es lo nuevo Sé que he sido ausente un tiempo, ya lo sé Que hiciste todo para mejorar los dos Ahora no puedo decir que hay amor Yo lo dejé enfriar Cuando me fui de aquí, regresé Estoy aquí Hola que tal amigos, saludo cordial de parte de este servidor Soy amigo Doggy García, la voz sensual de la salsa romántica Desde Cali, Colombia, un saludo súper especial A toda mi gente linda allá en México Que prontito estaré por allá gozando Pero por ahora quiero hacerte una invitación Bacanísima al primer aniversario De La Rumba TV en San Luis Potosí Y sonidos con clase Próximo domingo, 27 de octubre A las 4 pm En el Villar Gambrino No te lo pierdas, ahí está mi hermanito Israel Celebrando su primer aniversario Y bueno, ahí desde cariño completo Les mando acá el saludo Y prontito estaré a gozando con todos ustedes Y este es el doble otra vez ¡Adi! Siempre estarías Que nunca te lía Nunca realmente fue así Me tocó Amar de silencio Fui a amarte en silencio Voy a amarte en silencio Uy Perdón Perdón